¡Largaron la octava carrera! Trata de hacer la delantera el 7, Arisco Veloz, la cabeza de ventaja, lo sigue por dentro el número 4, Virrey. En el medio corre el 5, Casimiro. A la cabeza gana posiciones el 3, elevador, el pescueso por fuera el 8, Kelpies. A dos cuerpos corre un Juan Lampo. A la cabeza el 2, la mulata. A medio cuerpo por fuera viene con el 6, Brujita Carioca. Al pescueso por fuera está ubicado el número 9, Oktobergar. A la cabeza abierto con el 10, Nirvana Rocket en los últimos 600 metros. El 3, elevador. Medio cuerpo de ventaja, lo sigue por fuera el número 8, Kelpies. A un cuerpo y medio adentro del 4, Virrey. A dos cuerpos y cuarto el 5, Casimiro. Comienzan a volcar el codo. Los de la octava ya están en la recta final. Por fuera Kelpies. Adentro corre el 3, elevador. Tercero Virrey. Cuarto por fuera viene corriendo el 5, Casimiro. Desde el fondo del número 9, Oktobergar. Los últimos 150 metros. El 8, Kelpies. 3, cuarto cuerpo. Lo sigue el 3, elevador. Tercero el número 9, Oktobergar. Los últimos 50 metros. Cabeza a cabeza. Por fuera el 8, Kelpies. Adentro el 3, elevador. Defina la octava. Adentro el 4, Kelpies. Adentro el 3, elevador. 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 Adentro el 3, elevador.